Solo a ti danzaré, por un día, por un día Hace un miedo, una vez, un baile, que es mi mujer de hoy día Hace un miedo, una vez, un baile, que es mi mujer de hoy día Solo a ti danzaré, por un día, por un día, por un día Solo a ti danzaré, por un día, por un día, por un día Hace un miedo, una vez, un baile, que es mi mujer de hoy día Dios de un beso, Señor de la gracia Hace un miedo, una vez, un baile, que es mi mujer de hoy día Hace un miedo, una vez, un baile, que es mi mujer de hoy día Hace un miedo, una vez, un baile, que es mi mujer de hoy día Solo mi ganaré, cruz el día, cruz la vida Digo, solo, al menosoud' fazer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!